Por las calles de San Pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Corre que de ella anda el niño enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver Si esa noche yo pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no se que va a suceder Muy bien, esta canción ya está en el tono de La Por lo tanto el re quinto va a estar en la escala de La Muy bien, como es costumbre empezaré enseñando lo que voy haciendo el re quinto de esta canción Seguido por los acordes y el ritmo que lleva pues esta canción de igual forma Y bien, entonces comencemos Muy bien, he dividido este re quinto en dos partes Para que sea más fácil de enseñar y mucho más fácil de aprender Y ok, como primera parte vendría siendo esto Sencillito y cortito Empezamos en esta nota abierta Posicionándonos con el dedo índice encima de la primera cuerda traste 5 Y el dedo medio encima de la segunda cuerda traste número 7 Un golpe Luego pasamos a esta nota cerrada dando otro golpe Entonces sería así Ok, abierta Cerrada Luego en la segunda cuerda al aire tres veces Tres veces Tres veces Luego en la segunda cuerda traste 2 Y esta nota cerrada Ok, y acabamos el primer ciclo por así decirlo Sería esto Ok Uno aquí Otro aquí Tres veces al aire Solamente Solamente la segunda cuerda traste 2 Y esta nota cerrada Entonces Luego repetimos lo mismo Otra vez acá un golpe Luego nota cerrada Pero ahora subimos a la tercera cuerda traste número 2 Damos tres golpes Luego traste 4-1 Y bajamos esta nota abierta Solamente presionando con el dedo índice la segunda cuerda traste número 2 Y la primera al aire Entonces sería así Después ¿Sabes cuánto es casi lo mismo? Ok Y repetimos otra vez Nota abierta Cerrada La segunda cuerda Tres veces al aire La segunda cuerda Traste 2 Y igual Se dieron cuenta fue como el inicio ¿verdad? Entonces va esto Perdón Otra vez Una pequeña pausa Y damos un golpe en esta nota cerrada Abierta La segunda al aire Y nota abierta Entonces otra vez Nota cerrada Abierta La segunda La segunda al aire Y nota abierta otra vez Mira así Ok Y por fin Toda la temperatura completa Y pues bien Prácticamente Eso viene siendo la primera parte Pasemos a la siguiente Ok Vamos allá Y muy bien Esta segunda parte Esto si es prácticamente igual Que la primera parte Solamente cambia la última nota Y pues aquí viene El pequeño arreglito Ok Vendría siendo esto Se dieron cuenta que es prácticamente igual Empezamos nuevamente En esta nota abierta Cerrada La segunda cuerda La segunda cuerda La segunda cuerda La otra cuerda La otra cuerda La otra cuerda Traste dos Y nota cerrada Es lo mismo Otra vez lo mismo Y otra vez Ok Es exactamente igual hasta ahí Otra vez Aquí hacemos un alto Para explicarles Ok Aquí es donde cambia En la última nota Después de llegar a esto La pequeña pausa Y un golpe más aquí Abierta La segunda al aire Y subimos tercera cuerda Traste dos Serio así Ok Cerrada Abierta Al aire La segunda cuerda Y subimos tercera cuerda Traste dos Ok Sería así Y por último La regla es este Ok Súper sencillo Cuarta cuerda Traste número cuatro Dos Al aire Subimos Quinta cuerda Traste cuatro Dos Y al aire Repetimos Cuarta cuerda Traste cuatro Dos Al aire Subimos Traste cuatro Dos Y al aire Ahora Toda la temperatura completa Y pues Eso viene siendo El requinto De esta canción Pasamos a los acordes Pueden decirle Los acordes Sí Y el ritmo Vamos allá Y como les dije al inicio Esta canción está en el tono de la Ok Esta canción solamente lleva Tres acordes Viene siendo La mayor Un mi séptimo O mi siete Y un re Y un re Que puede ser como bajo sexto O como guitarra Que usamos en el campirano Muy bien El ritmo de la canción viene siendo el típico balcadito sin variante En esta ocasión es bajo primario Abajo Abajo Bajo secundario Abajo Abajo Repetimos Bajo primario Abajo Abajo Bajo secundario Abajo 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 Y pues muy bien Ya saben que este tipo de canciones Que no llevan siquiera menores No ocupa explicación Así que Les recuerdo que aquí abajo En la descripción de este video Viene un documento Donde vienen letras con acordes completitos En el momento exacto Donde hay que hacer el cambio Además de las tablaturas Y pues bueno Ya saben que mi nombre es Raúl Y nos estamos viendo Hasta la próxima Antes de irme Recoméndenme canciones Apóyese con un like Porque estoy un poco Bajo en tutoriales Y también Dale like Para que se apoye en este video Más rápido Nos vemos